Bueno, no sé tú qué pensarás, pero yo creo que en lo del caso de Rubiales ya estamos estirando el chicle al máximo y no tenemos mucho más que decir. Por eso es que en este vídeo vamos a sacar unas conclusiones generales porque además he dado con el vídeo, el vídeo, la secuencia completa de todo lo que ocurre entre Jenny Hermoso y Luis Rubiales y verás que viendo el vídeo, el vídeo contextualiza bastante más el entorno, el ambiente y nos permite sacar unas conclusiones bastante diferentes respecto a lo que es la imagen, el fotograma, la instantánea de las manos de Rubiales cogiéndole la cabeza a Jenny Hermoso que puestas así y decontextualizando esto parece realmente algo muy violento. Pero verás desde el vídeo que quizá no es lo que parezca, aunque esto no quita, no quita desde luego la inoportunidad del gesto y la mala educación y el no saber estar de Luis Rubiales para el cargo que ostenta a la jefatura de la Federación de Fútbol. Venga, vamos con el vídeo. No sé si tú has visto la película esta No mires arriba, donde hay un científico personalizado o interpretado por Leonardo DiCaprio que va tratando de hablarle a todo el mundo y sensibilizarle del hecho que nos estamos acercando al final del mundo, pero la gente casi no le toma broma, empieza a tergiversar su discurso, a ver otras cosas, etc. Bien, a mí me parece que con el caso de Luis Rubiales estamos llegando a eso, algo parecido, algo tan grotesco como esa situación en la que algunos estamos tratando de poner las cosas en su sitio con una visión comedida, pero aquellos que parece ser que tienen el mando de lo que sucede a nivel social o tienen mayor influencia, los políticos, los periodistas, etc., están como tratando de ver una realidad paralela. Y en esa cordura que nosotros tratamos de tener, algunos, al final parecemos los que estamos equivocados. Precisamente, ¿qué es lo que le pasa a Leonardo DiCaprio en la película No mires arriba? Y la verdad que esto es lo que me está apareciendo. Yo creo que nos estamos acercando al final del mundo. Algunos lo estamos señalando, por lo que todo lo que puede suponer, lo peligroso que puede ser sacar de contexto una instantánea y proyectarla y tratar de darle un significado concreto para hundir a una persona. Algunos lo estamos señalando, estamos diciendo, oye, esto no es el camino, pero no hay manera de parar esta bola que se va haciendo cada vez más grande y que parece convencer cada vez a más personas. Alucinante, la verdad, surreal. Bueno, esta es una consideración, la primera de todas, y la segunda es a dónde nos va a llevar todo esto y en qué va a quedar el feminismo a partir de ahora y todo buen intento de ayudar a la mujer a conseguir realmente la igualdad. Porque parece que logramos la igualdad o que habíamos logrado la igualdad televisando un partido de fútbol femenino, una final, con un nivel de audiencia increíble, y cuando lo logramos, pasa esto. Estamos pendientes de pequeños detalles que al final van haciéndonos olvidar totalmente lo que ha sido el partido en sí. Habíamos conseguido, de hecho, acercar a más personas al fútbol femenino, a los hombres incluso al fútbol femenino, y tanto es así que yo, mientras veía el partido, pensaba, el futuro es de las mujeres, el futuro del fútbol es las mujeres. ¿Por qué? Porque quedan bien, son guapas, son más fotogénicas que en los hombres. Y además están llegando a un nivel de desempeño tan grande en el fútbol que es bonito de ver el fútbol femenino, hay gestas atléticas realmente de gran nivel, y todo esto queda en el aire, ¿no? Es decir, a nivel de marketing creo que teníamos el foco que iba a permitir al fútbol femenino generar una industria parecida al fútbol masculino. Pero con todo esto nos lo hemos cargado, ¿no? Al final, ¿qué es lo que va a conseguir esto? Que precisamente los hombres se alejen del fútbol femenino. ¿Por qué? Porque si por ser hombre y tener ciertos comportamientos más propios de ser hombre, que no hay nada malo en tener unos comportamientos de ser hombre diferentes respecto a los de la mujer, no debemos porque llegar a la igualdad también en la manera en la que mostramos el afecto y nuestras maneras de ser. Las personas somos de manera diferente, y los hombres y las mujeres somos diferentes, y expresamos nuestro sentimiento y nuestras emociones de manera diferente. Y no entiendo por qué desde ciertas ramas que se supone llamarse feministas se trata de clasificar todo esto, todo lo que es diferente del comportamiento y de lo que debería esperar una mujer como simple y llanamente machista. No es todo lo que pertenece a los hombres machismo. No es machismo todo lo que pertenece a los hombres, mejor dicho. Hay actitudes, comportamientos de los hombres, como los achuchones de esa manera, los besos, incluso la bofetada de coger por la mejilla, que pertenecen a los hombres. Y no hay nada malo que sigamos expresándonos las cosas así, incluso cuando nos vemos entre nosotros, y dar golpes de pecho a esa cosa. ¿Por qué hay que tratar de cancelar eso? ¿Por qué hay que censurar todo esto? Al final, estamos consiguiendo que, cada vez que los hombres se acercan más al mundo de las mujeres, convertir eso en una trampa para criminalizar su diversidad. Y esto no deja de ser una demostración de una rama que se ha apropiado del feminismo para no aceptar la diversidad y alejar a los hombres. Tal vez esto sea incluso una estrategia por parte de algunos para liberar ciertos cargos, para que los hombres tengamos miedo a asumir ciertos cargos, a estar en ciertos cargos, y que esos cargos lo ocupen las mujeres. También, tal vez, se trate de una conspiración global, puesto que todo esto, además, está en la Agenda 2030, bajo el nombre o la etiqueta de cupos de género. Tratar de que en todas las organizaciones, en los mandos directivos, en los puestos de dirección, de organización, instituciones, etc., haya igualdad a nivel de número entre hombres y mujeres. De hecho, tanto es así que ayer salió el máximo cargo del Consejo Superior de Deporte en una rueda de prensa indicando que para el final de 2023 todas las federaciones deportivas tienen que tener al menos un 40% de mujeres entre sus cargos directivos. Tratar de llegar artificialmente a esto, tratar de señalar a los hombres por tener ciertas actitudes, pedirles la cabeza, etc., no sé hasta qué punto puede ser el resultado de una conspiración interna para alejar a los hombres de ciertos cargos, generar el miedo a estar en determinados contextos, a mostrar determinados comportamientos con el fin de alejarles de esos puestos de poder y que estén ocupados por mujeres. No lo sé. Puestos a especular, tanto hemos especulado en pandemia sobre cosas tan extrañas y variadas que podían ocurrir y que al final han ocurrido que por qué no pensar tan bien en esto. Tercera conclusión, y la verdad que es lamentable, es lo que ha conseguido el feminismo o una rama de la sociedad que se tilda de feminista con Jenny Hermoso. Han conseguido que Jenny Hermoso sea recordada no como una campeona del mundo que además falló un penalti, sino como la del beso. Es decir, por algo que no tiene que ver con el fútbol. Y es lamentable, y es lamentable, y es una pena, y es una pena. Y en eso sí es cierto que tiene responsabilidad Luis Rubiales. Y sí es cierto que con su comportamiento ha ocultado todo lo que es, ha nublado, ha tirado una nube de humo en lo que ha sido el comportamiento y la gesta de Jenny Hermoso en el partido. Y es una pena que por ese exceso de fusividad, por ese comportamiento equivocado, de darle un beso, la haya transformado, por así decir, el relato acerca de esta jugadora que desde luego no deja de ser una campeona del mundo y sería justo que sea recordada como la campeona del mundo. Y siempre manteniéndonos alrededor de la figura de Jenny Hermoso, he dado con el vídeo, he dado con el vídeo de la premiación, que es este que estás viendo aquí. Fíjate qué es lo que sucede. El contexto. Vamos a ver. Ella se acerca, le abraza, le coge, él despega los pies, hacen el péndulo, se dan un beso, luego la coge de la cabeza, le da otro beso. Y fíjate, voy a ver si puedo parar el vídeo. Aquí le da un golpe en los hombros, le da otro. Y fíjate, una palmadita y otra palmadita en el, digamos, en la parte lumbar, ¿no? Y fíjate que él ya está mirando para saludar a la otra y fíjate cómo recibe a la otra. Se pone a reír, le vuelve otra mirada, se ríe nuevamente, tal, y otra vez, y aquí que recibe a otra futbolista. Es decir, él está en un contexto en el que, bueno, la... Sí, ha sucedido eso. Es lamentable, es lamentable. Pero de aquí, a considerar que esto es una agresión sexual, no sé dónde está la sexualidad en esto. Esa es la cuestión, que no sé dónde está la sexualidad. Y siempre permaneciendo alrededor de la figura de Jane Hermoso, hay una cuarta conclusión que es para tomárselo en serio. Y es el revisionismo de los hechos a posteriori. Es decir, tú has visto el vídeo, desde luego, en un principio eran risas, hay incluso un vídeo en el vestuario donde entre ellas se ríen acerca de lo ocurrido. Bien. Después, hay una entrevista en... No sé en qué cadena, no recuerdo si era en la sexta, en la que ella le quita importancia y dice, bueno, esto son cosas así, tal y cual. Luego, hay otra entrevista en la que dice, bueno, no me ha gustado, pero no me ha gustado en plan... Entiendo que quiere decir que no le ha gustado el beso o que no le ha gustado el gesto, que vale, pero que a partir de ahí, los... con el pasar del tiempo, ella va cambiando su versión, revisándola a posteriori y llegando a una conclusión de que, en fin, todo esto es otra cosa, ¿no? No quiero culparla porque además creo que ha habido cosas entre ellos dos en ese entretiempo que a ella le deben de haber molestado. Y es por eso que yo creo que seguramente la FIFA le ha suspendido a Luis Rubiales porque ha tratado de medrar ahí en la relación con Jenny Hermoso para que ella diera una versión que a él no le implicara, ¿no? o por lo menos le quitara importancia, ¿no? Creo que a ella no le ha gustado cómo se ha comportado tanto en el momento, si es cierto, pero sobre todo después, en los... digamos, en las horas sucesivas cuando inició a desatarse la polémica, ¿no? Y eso puede haber contribuido a que ella cambiara la... cambiara su versión, ¿no? Pero claro, ¿a qué nos debemos de atener? A lo primero, a lo último y sobre todo, si esto fuera una cosa que sucede entre personas, ¿no? En la que en un determinado momento de juerga, de risas, etcétera, imagina a tu hijo, tu hija, ¿no? Le puede pasar. Se dan un pico, se dan un beso, llámalo como quieres, llámalo beso robado, ¿no? Como dice la ministra del trabajo, Yolanda Díaz, ¿no? Y entonces, pasan otras cosas después y las cosas que pasan no me gustan, entonces me siento en derecho de cambiar la versión y el significado de aquello que sucedió antes y en base a eso me siento también en derecho de denunciar eso. Entonces, claro, eso es peligroso. Es peligroso porque ¿hasta qué punto una persona que con el pasar del tiempo revisa todo aquello que le ha sucedido en clave negativa puede sentirse legitimada para acusar o denunciar a una persona, ¿no? Yo creo que las cosas deben de verse siempre dentro del contexto en el que se viven y que posiblemente después madurándolo es cierto que puedes verla de otra manera, por supuesto, pero aquello que sucedió, sucedió en ese momento con todo aquello que significó en ese momento, ¿vale? Razón por la cual, pues cuando, imagínate, ¿no? Los partidos de fútbol. Si esto, precisamente, si esto fuera revisable, si cada falta, gol, etcétera, fuera revisable a posteriori, ¿vale? Para después cambiar el resultado del partido. Es que sería una locura. Yo creo que el partido está terminado, si la cosa ha ido así, pues estupendo. En aquel momento sentías eso, después sientes otra cosa, estás legitimada en cambiar de opinión, pero desde luego esto no debe porque legitimarte en tratar de influir, volver al pasado para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, creo que eso es peligroso porque muchas veces nos arrepentimos de cosas, nos arrepentimos de personas con las que nos vemos, personas con las que nos besamos, nos acostamos. Por supuesto que los dos, tres días o la semana a quien no le ha pasado a haberse arrepentido. Entonces, esto me otorga el derecho de revisar todo aquello que ha pasado y en base a esa revisión de poner una demanda, una denuncia pues es peligroso, es peligroso por el efecto vicario de ejemplo que puede provocar en otras personas y creo que a través de esto y legitimando esto lo que se está haciendo es infantilizar a la mujer, considerar que la mujer está legitimada para cambiar de opinión acerca de las cosas que suceden y que en base a ese cambio de opinión el mundo tiene que girar a partir de ahí y cambiar todas sus versiones, ¿no? Creo que es peligroso. Es peligroso porque se le otorga en ese sentido a una persona el derecho a actuar de manera infantil en un determinado momento y después razonar sobre ello y cambiar su versión. Creo de verdad que todo esto infantiliza a la mujer como ser humano y la relega a una condición de persona de la que no te puedes fiar porque en cualquier momento puede cambiar su versión y entonces cuidado porque ese cambio de versión si te perjudica entonces mejor no hagas nada no toques nada no tomes iniciativa. Y esto de la infantilización de la mujer a través de la legitimación del cambio de versión a posteriori creo que es la quinta conclusión que podemos extraer y que debe de hacernos al menos meditar acerca de si el mundo que estamos construyendo va a ser un mundo seguro amigable confortable tanto para nuestros hijos como para nuestras hijas. Un sexto elemento una sexta conclusión que tengo es la polarización social que ha habido con respecto a este tema que me recuerda mucho la polarización sobre las mascarillas sobre las vacunas sobre el hecho de que el pasaporte COVID el hecho de que si no tenías pasaporte COVID no podías ir a un restaurante el hecho de señalar a las personas y que seamos nosotros mismos que nos señalamos a nosotros casi como generar un entorno guerra civilista entre los civiles de señalarse uno a otros casi como sucede en el mundo distópico de George Orwell de 1984 cuidado con todo esto cuidado con todo esto porque a mí me ha pasado incluso de encontrarme con personas que han opinado sobre este tema con un tono tan categórico diciendo que eso era un acoso sexual o una una agresión sexual y curiosamente eran las mismas personas que cuando yo defendía la libertad de las personas de elegir si vacunarse o no y la posibilidad de llevar o no mascarilla en determinados lugares eran aquellas que decían que los que no querían mascarilla tenían que quedarse en casa que los que no estaban vacunados no tenían derecho a salir y hacer nada y lo curioso que esas personas luego tú les sigues en redes sociales se definen como personas progresistas de izquierda hubo el caso de una persona que me reconocerá por la conversación que tuvimos y la voy a reproducir claramente no voy a decir quién es que en una ocasión hablando de las elecciones le dije no yo no voy a votar porque soy italiano no tengo la nacionalidad española y no puedo votar a las nacionales me dijo ay que bien un ultraderechista menos que va a votar ¿cómo? ¿de dónde extraes que yo primero soy de derecha y segundo soy ultraderechista de ultraderecha esas personas que se supone o se otorgan una superioridad moral para señalar para decir quién tiene que tener mascarilla quién no que si no estás vacunado no vaya a ningún sitio de que si haces esto esto es acoso o esto es agresión sexual ¿hasta qué punto estamos filtrando todo de manera tan polarizada y estamos generando ¿no? un un entorno entre nosotros que lejos de ayudarnos a convivir de una manera pacífica nos está alejando y polarizando cada vez más a nivel social ¿no? y creo que este tema que y creo realmente que esto no nos va a llevar a a buen fin y bueno esto creo que es el el sexto punto y ya hay un último punto que es el séptimo que es lo que va a seguir después del feminismo es la salud mental realmente y lo digo como psicólogo ¿vale? ¿por qué? porque lo estoy viendo estoy viendo como la misma narrativa el mismo relato está iniciando a impregnar los entornos sobre todo los entornos profesionales y empresariales utilizando la salud mental como palanca para introducir toda una serie de cambios y de reformas que lejos de suponer una mejora realmente para el trabajador lo que están haciendo es ir en dirección de los intereses de algunos pocos que son esos pocos que lo que quieren es precisamente vender una serie de servicios asesoramientos etcétera etcétera ¿no? otra vez estamos viendo esto estamos viendo también lo estoy viendo yo en el asunto de la salud mental señalar interpretar determinadas situaciones victimizarse para con ese con ese victimismo hacer efecto palanca con el fin de producir una serie de cambios que vienen bien solo a unos y el mecanismo es el mismo y lo estoy viendo unas personas que por su mediocridad no llegan a un nivel de desempeño de rendimiento de méritos respecto a otros y entonces se basan en el victimismo para hacer palanca y frenar aquellos que sin embargo consiguen avanzar es lo mismo es usar el victimismo hacer palanca en determinados hechos noticias cosas que suceden para generar un relato y entonces impulsar una serie de cambios que lejos de venir bien a todos lo único que traen es frenar el mundo para que los mediocres no se sientan cada vez más mediocres y es tremendo es tremendo que se utilice el feminismo para esto con el fin de luego llegar a esas cuotas de poder en las empresas de igualdad en los equipos directivos etcétera etcétera de manera artificial de manera como se suele decir a través de la ingeniería social a la vez que es totalmente condenable el hecho de que se aproveche de la salud mental y de cosas que hechos que realmente sucedan para magnificarlos y de episodios que se dan efectivamente de problemas de salud mental para magnificarlos con el fin de obtener renta rédito y ventaja de esto y lo estoy viendo lo siguiente al feminismo estoy convencido va a ser la salud mental y no es casualidad que la salud mental también esté dentro de los objetivos de la agenda 2030 al final se trata de un paquete integral de ideológico que alguien está tratando de colar y vender aprovechando pequeños hechos noticias para generar relatos de los que saca renta básicamente es esto y esta es la conclusión que extraigo como final en este vídeo estamos siendo utilizados por intereses ajenos a nosotros con el fin de perpetrar una serie de cambios sociales que vayan bien que vengan bien a algunas personas que les van a sacar un rédito de una renta desde luego con esto es todo este es el vídeo estas son las conclusiones salvo suceda algo nuevo creo que no voy a hablar más del caso de Luis Rubiales no obstante si tú tienes preguntas o quieres que opine algo más o crees oportuno que haga algún vídeo comentando o reaccionando a algo concreto pues házmelo saber en la caja de comentarios si este vídeo te ha gustado dale al like si crees que puede ayudar a alguien compártelo si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque así podrás saber cuál será el próximo vídeo que voy a publicar con esto es todo un beso y nos vemos la próxima un beso